Un informe de erradicación de cocales en el 2023 fue relegado por el Gobierno. A fines de año, como se solía ser, no se hizo el cierre de la campaña anual. Eso sí, la interdicción al narcotráfico fue la tarea prioritaria ejecutada por agentes policiales de acuerdo con los reportes del Ministerio de Gobierno. Adicionalmente, ya se preparan los cambios a la Ley General de Coca, Ley 906. Ha habido un cierre de campaña de erradicación en la localidad de Caranavi. Han hecho el cierre de la erradicación con su informe que nos han dado. Es de 2.500 hectáreas que se han erradicado, dijo sin embargo el diputado del MAS, Freddy Velásquez, quien ejerció el cargo de presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados hasta noviembre del 2023. Esa cifra comprende a la región de Los Yungas y no así a todo el territorio nacional. En el gobierno confirmaron que el cierre de campaña de erradicación de coca no tiene fecha, mientras se prepara el acto de inauguración de la erradicación anual. Para el pasado 2023, el objetivo era 10.000 hectáreas. Según la rendición de cuentas inicial del Viceministerio de Defensa. En octubre del año pasado, el responsable de este despacho, Jaime Mamani, informó que desde el 26 de enero al 11 de octubre, se había alcanzado la cifra de 7.634 hectáreas de coca excedentaria erradicada, siendo el trópico de Cochabamba el principal departamento donde se arrancó el arbusto el 72%, mientras que en La Paz erradicaron el 14% de las 7.634 hectáreas de coca. Más atrás estaba Santa Cruz con el 12% y Cerraba Beni donde se habían erradicado 48 hectáreas, que representaba el 0,6% del total.